La jefa de iniciativa popular, la subdirectora de servicios médicos y la subdirectora del departamento de informática son algunos de los 12 puestos que tienen bajo la lupa el directorio legislativo. Todos ellos ganan salarios superiores al millón 400 mil colones por tratarse de jefaturas, pero actualmente desempeñan funciones de asesores. Según datos del departamento de recursos humanos del congreso, los asesores tienen salarios que rondan los 600 y 800 mil colones. Es decir, estos 12 funcionarios estarían ganando hasta 600 mil colones de más por el puesto que pasaron a desempeñar. Personas que estaban ganando indebidamente por posiciones, por puestos que no estaban ejerciendo. Y eso es lo que estamos ordenando. Les estamos diciendo, o regresan a sus puestos a trabajar en lo que se les está pagando, o déjenle la plaza a otra persona. El directorio legislativo ya los notificó que deben regresar a sus puestos. Natacha Morales es una de las funcionarias que está en esta situación y ya definió su futuro. La decisión más bien fue quedarme en fracción. El puesto queda libre para que nombren otra persona y quedo de subdirectora de asesores de liberación nacional. Otros, en cambio, optaron por incapacitarse. Incluso lo hicieron el siguiente día de ser notificados. Se tratan de siete funcionarios que alegan desde problemas psicológicos hasta estrés. El directorio legislativo acordó solicitarle a la Caja Costarricense el Seguro Social que investigue el tema de las incapacidades de estos funcionarios legislativos. Según el presidente del Congreso, lo que buscan es poner en orden la casa y quienes la otra semana no regresen a sus cargos, les modificarán el sueldo. Gracias.